Música Tengo miedo perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida, ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amortito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Música Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Me verán en las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amortito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Música 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 Música